2 vamos a revisar esta chevrolet esta 4 l60 es de una chevrolet 2004 2005 2006 por ahí este la reparamos hace unos poquito tiempo hace unos meses pero el chavo dice que estuvo bateando que tenía fallitas cambio se cambió turbina y luego me habla los poquitos días que traía mucho ruido y resulta que los tornillos estaban flojos de la turbina y luego ya se le quitó eso y luego que le salió en otras fallas y al parecer ya no camino así es que vamos a dar una chica a ver qué es lo que trae está por dentro amigos vamos a ver la vamos a quitar una vez aquí los tornillos de la bomba i vamos a ver por donde salieron los males a ésta porque si me he dicho que traía otra venta pero dice que ya no camino así es que vamos a ver qué es lo que pasó y tal carter rapidito todo el tornillo 3 problemas para través de dónde inclusive huele a a quemado ahora fuera El bulpari, bocaja de válvulas. Aquí tenemos uno de 10, que agarra el arnés. Aquí tenemos otro, pero sí, de 6. Y tenemos que picar, este es elenoide. Quitamos el candado, le vuelven a poner su candado aquí, para que no se les extravíe, se pierda. Vámonos rapidito, porque antes de que se nos oscurezca aquí, el conector del celenoide EPC, ya está todo el arnés suelto, vamos sobre la caja de válvulas. Y ya está todo el arnés. Bien, amigos, ahorita les voy a, los de 5, 16, no deben de cambiarlos de posición, porque van a tener problemillas. Aquí van los 5 y 6, aquí va el otro y aquí va el otro. Estos tres, no los muevan de ahí. Yo ya me he quitado uno, porque es el que agarraba el arnés. Pero no los muevan, porque son más largos que los de 10, y después pueden llegar hasta el otro extremo y aturar algún fierro. La cajita de válvulas, esta la vamos a revisar ya como estemos lavando todo. Por lo cual están estos de aquí. Estos también son de 5, 16, los de la plaquita esta. Los nuevos que agarra toda la lámina. Estos también están en mucha rababa ahí. Hay que darle una buena checada, a ver. Vamos a quitar el arnés, una vez. Ya salió el arnés. Todos los checkbols o balines. Esperemos no batallar para sacar la bomba, no debería de. Como ya la habíamos armado nosotros, se supone que va bien alineada. Ven, cuando una bomba está bien alineada, sale rápido. Vamos a ver la bomba también. Esta mira, el color del resorte, esa anaranjadita. Estos son de los chips, amigos. Esta la hayamos puesto chips. Para que caiga más duro. Esta área. Si está un poquito rayada, amigos. Miren. Aquí es donde trabaja el rotor, está rayado. Este sería el rotor. Vamos a ver. El buje también se ve un poquito dañado. Porque yo creo que no tuvieron las precauciones ahí a la hora de cambiar la turbina. Pero bueno. No llegó a tirarles aceite ni nada de eso. Ya saben, primero desgancha en la banda. No va a traer banda ancha, amigos. Esta es la banda ancha. Vienen con esta placa más maciza. Porque aquí trabaja un perro y se puede degollar. La banda se ve bien. Un poquitito quemado. Cualquier cosa no es nada de eso. Estos discos ahorita los revisamos. Porque la luz se ve bien. No tiene luz. El tambor de aquí se ve bien también. Y este es el tambor donde va lo que es la primera guarranje, ¿verdad? Hay que ver a ver qué pasó. Esto es lo de tercera y cuarta y ya agarró algo de juego. Y si se quema un cambio, empiezan a forzar a hacer los demás. Préstame, por favor, la pistolita para checar con aire. No, la que tiene la punta de goma. Vamos a checarlo con aire, amigos. Esto es para checar con aire. Si ven que se oye que tiene fuga. Aquí no tiene fuga. Esto está bien. Este de mero va justo a tercera y cuarta. Aquí tampoco tiene nada de fuga. Solo este está bien. Pero este sí tiene comunicación. Eso es normal, amigos. La gente que haya visto videos de 700 va a saber que esto es normal. Pero, como quiera, hay que desarmar todo el tambor para ver dónde quedó el mero mal. Estos son los de tercera y cuarta. Miren, si se dieron una calentada. Miren, si se dieron una calentada, pero por lo mismo que estafa tiene fuga en el otro tambor. Estos también se los lleva de encuentro. Estos sí están acabados. Este es el sprak. Miren, aquí está el problema, amigos. El sprak está tronado. y esto pues bueno uno hace la reparación pero cuando ya un fierro truena pues realmente no podemos hacer nada, este calentamiento hizo perder los pistones y las ligas porque se sobrecalienta además, o sea el Sprat es el que causó todo esto amigos y pues por lo pronto los discos miren, o sea se acaban totalmente porque ese Sprat ya no jalaba tal vez poniéndolo primera manual podía jalarla pero dice el dueño que ya ni manual o sea todo esto está chagarras todo esto está bien quemado y eso es por lo mismo por eso para que duren los Sprats amigo las revoluciones de la camioneta o del carro donde esté puesta deben de estar alrededor de 800 revoluciones si está a 1000, 1200 este pasa esto porque está golpeteando demasiado inclusive hay gente que cuando se van a estacionar o algo simplemente nomás ponen reversa y ponen primera y reversa y primera mientras se están acomodando sin frenarle y eso también afecta todo lo que son los estriados y los Sprats y hasta hay veces que se desgasta la carcasa amigos pero pues bueno ya vieron que no deben de hacer eso o inclusive cuando las agarran para correr este pues también es común verdad y pues realmente uno no puede hacer nada porque pues son fierros que se truenan verdad o sea uno no puede tener el control de todo vamos a quitar esto de aquí amigos vamos a buscar la forma de no tener que repararla toda para que el cliente pues no tenga que gastar otra vez todo porque pues digo hay negocios que si lo hacen hoy te la tengo que reparar todavía como quieras nosotros no somos tan ganchos entonces por acá abajo vamos a seguir desarmando al cabo tenemos tiempo ya vieron el problemón este es muy solucionable ahora déjenme un tal candado porque no veo ya saben que siempre se batalla un poquito con este candado pero hoy gracias está bien duro ya salió esto se ve bien buques aquí está bien tiene su buenero acá la campana vamos a ver la campana fuego aquí está bien también y vamos a ver ya está acá en el SPRAC se ve bien la carcasa amigos con eso no tenemos problema esos son los discos de reversa ya no tienen absolutamente nada están buenísimos no se les digo no hay que ser así con los clientes hay cosas que se salvan y este SPRAC vean solo tiene giro hacia un lado y para otro amarra el otro SPRAC debería ser lo mismo pero como está tronado ya gira para los dos lados tanto le puede pasar a ese SPRAC como al del tambor el mal uso este es el porta grana de parking o porta satélite para revisarlo este se ve bien también este es el segurito del SPRAC y por acá solo nos queda el balero entonces pues ya tenemos el video para mostrárselo al cliente para que vea que fue lo que le pasó a su transmisión y pues tratar de cuidarla un poquito más si se le puede pisar no hay problema pero hay que tener cuidado de lo que les digo del parking y reversa que esté bien frenado el carro checar muy bien las revoluciones o en su defecto pues son fierros que de repente se rajan y ya no podemos hacer nada pero bueno amigos espero que les haya gustado el video ahí nos vemos despídete pelón vamos vámonos